¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos dando inicio a nuestro en vivo. Entonces, para que estén ahí muy conectados, este fin de semana vamos a estar sábado y domingo. Uy, ya llegó la señorita de Región Caribe, ya mismo le doy la invitación. Hola, Sasa TV, su compañero, colega, que está trabajando mucho el mundo de la conexión. ¡Hola, mi hijo y mi señorita de Región Caribe! Bien, supremamente bien, supremamente bien. Aquí delicioso. Agradeciéndote que estés ahí conectada un sábado, porque yo me imagino que desde tratar de descansar, de estar un poquito relajada. Pero bueno, eso dicen por ahí, suerte, suerte, y te tocó el día sábado, ¿cierto? Así es, pero delicioso, ¿no? Hay un plan más rico que estar aquí hablando con todos en esta conversación tan linda que vamos a tener, dándome a conocer, que la gente sepa quién es Juliana Osorio. Y bueno, Uy, muchísimas gracias por este espacio y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Exactamente, y los que se van a conectar. A mí lo que más me encanta, mi queridísima Juliana, es las cosas tan espectaculares que está escribiendo la gente de cada una de las participantes. Entonces, qué chévere que estén ahí conociéndolas un poco más. Las chicas, si se conectan, por favor, la señorita Santander y la señorita Cartagena. Yaniris, ahí está Yaniris, ya la veo en comentarios, Cartagena. Espérame, ¿por qué? Porque aquí sí está. Es que a mí ya me atropella la tecnología, mi Juli. Ay, no puede ser. No, mentiras. Entonces, no, pero es que hay que estar aquí. Uy, ya. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Excelente, gracias a Dios. Feliz porque en Cartagena está lloviendo y refrescando la tarde. Ay, qué delicia. En Bogotá está haciendo un poquito de frío, pero mire, yo me puse una camisa cartagenera para identificarme con el Caribe colombiano. Pero por favor, ¿cuántas son dos cartageneras aquí? Oiga, y me preocupa es que tenga dos mujeres de la costa Caribe y tenga a una paisana, porque yo soy de Ucranamanga, Santander. Bueno, estamos esperando que ella se conecte. Pero bueno, Juli, contémosle a un poco a la gente quién es la señorita Región Caribe y qué departamentos incluyen la Región Caribe, porque la gente pregunta, ¿cómo así? Hay señorita Magdalena, señorita Bolívar, pero usted es como que las acoge a todas, ¿cierto? Claro que sí. Estoy dichosa representando ocho departamentos, yo creo. Bueno, les voy a contar un poquitico acerca de mí primero, ya les cuento los departamentos a los que represento orgullosamente. Mi nombre es Juliana Osorio Angulo, tengo 22 años, soy de la ciudad de Cartagena de Indias, orgullosamente cartagenera, y aparte, la primera cartagenera, señorita Región Caribe. Kim, hola. Hola, ¿cómo están? Yo ya te había visto conectada, pero es que lo que pasa es que no he podido cambiar de gafas, entonces me tocaba que escribieras ahí. Entonces, ella llegó temprano. Doy fe que ella se conectó a tiempo. ¿Para qué? Porque es que por ahí hay una pregunta respecto al tema del cumplimiento. Por ahí hay una pregunta respecto al tema del cumplimiento. Entonces, bueno, pero entonces sigamos escuchando a la señorita Región Caribe. Bueno, y nací en Cartagena, estudié en el gimnasio Cartagena de Indias, un colegio trilingüe, di la lengua del español, del inglés y del francés. También, bueno, me gusta mucho el deporte, soy modelo desde mis 16 años, y estoy actualmente estudiando gestión de moda en la Universidad del LCI en Bogotá. O sea que los diseños que vamos a ver en la recta final del concurso obtienen el sello y el ADN de Juliana Osorio Angulo. Por Dios, claro que sí, lo van a ver y estoy ya muy emocionada. Ya les quiero mostrar eso porque es un tema que me apasiona mucho. Y bueno, ya contándoles un poco acerca de la región Caribe, de los departamentos que yo estoy representando. Bueno, están ocho departamentos, lo que son La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, está Sucre, Córdoba, Cesar y San Andrés y Providencia. Uy, mire, eso parece muy bien, pero la señorita Cartagena no se le queda atrás porque ella es la representante de Cartagena, Distrito Turístico y Cultural, Yaniris, Julia Castelar, Altamar. Tengo una amiga que quiero muchísimo que es cantante de música vallenata que se llama Aura Castelar. No sé si sean familiares porque ella es por allá de esa zona, pero cuéntenos un poco de su perfil. Bueno, claro que sí, bueno, les cuento, orgullosamente de mi primera tengo 25 años, ya con 25 años porque mañana con el favor de Dios cumplo 26 años y bueno, qué gran privilegio de vida tengo. Bueno, súper feliz, soy la mayor de tres hermanas, soy cartagenera, soy administradora de empresas en hotelería y turismo, me apasiona el turismo por mi ciudad, contribuir al desarrollo turístico, al gran potencial que tiene Cartagena en la industria del turismo. Sabemos que Cartagena es una de las ciudades más bellas que tiene Colombia y pues el potencial que tiene la joya del Caribe es muy grande y pues qué mayor privilegio y honor que ser la representante de este gran departamento y más que en este año ser la anfitriona de esta reunión de país que año tras año se realiza en nuestro país. Bueno, y qué emoción tan grande estar aquí y un saludo para todos los que están conectados. Bueno, ahora empezamos con mi paisana porque cada vez que me la cruzo le digo ¿qué hubo paisana? Pero es que yo y voy a decir una frase con todo el respeto donde las mujeres hablan con la mano. La señorita Santander, señorita Santander, Kimberly Valle Amariz, bienvenida acá entre notas. y buenas tardes para todos los que nos ven, a mis chicas divinas cartageneras. Ya queremos Cartagena, ya queremos playa, ya queremos sol, ya queremos mar, ya queremos todo. Yo soy Kimberly Valle de Barranca Bermeja. La gente a veces ¿Barranca es más caliente que Cartagena o más o menos es el mismo clima? Es como el mismo clima pero pues Cartagena, el mar, la brisa, en Barranca no tenemos, tenemos el río, entonces hace mucha humedad, no hay brisa, entonces se siente más el calor, el calor de la gente. Pero no, es más caliente, la verdad, bastante caliente. Bucaramanga es más fresquito de donde tú eres, entonces soy Kimberly Valle de Barranca Bermeja, 25 años, tengo, soy estudiante de comunicación social de Unipaz, ya a punto de graduarme, me falta nada para graduarme, estamos coronando ese cartón. Soy la hermana del medio de tres, mi mamá es una mujer que nos sacó adelante solita, ya quedó viuda a los 28 años y ha sido sin dudarlo mi ejemplo, mi mayor ejemplo de berraquera, de constancia, de disciplina, de amor, nos ha acompañado y nos ha apoyado en cada paso que hemos dado, así que me enorgullece mencionarla siempre porque es una mujer ejemplar para mí y que ha hecho parte de cada profesor en el que yo he estado. Actualmente estoy en Bucaramanga con todo el tema de la preparación y ya no veo la hora de poder estar en Cartagena. Bueno, por ahí veo conectada a Juan José Peñalosa que es el encargado de la selección de las representantes de Santander al concurso nacional de belleza. Un abrazo muy muy especial a toda la gente que se va conectando pero yo los quiero invitar desde el comienzo a que sigan la cuenta de arroba reinado colombia arroba reinado colombia para que se encuentren se den cuenta se enteren de todos de todos los detalles de lo que va a ser la versión 20-24 del concurso nacional de belleza donde van a haber sorpresas donde van a haber cosas muy muy especiales para quienes les fascina apoyar la belleza de nuestro país un abrazo muy muy especial por ahí veo a la señorita Antioquia a la señorita Valle bueno veo a varias ahí conectadas pero quiero de verdad bueno empecemos a hablar de un tema que les parece a ustedes que les llama mucho la atención no sé si cuál de las tres quiere empezar pero yo quiero que me cuenten de la región de la ciudad que ustedes representan o el departamento que ustedes representan cuál es el tres sitios culturales que a ustedes les gustaría que Colombia conozca y el mundo conozca que no sean tan conocidos comienza ¿puedo comenzar yo? ah bueno Santander ah bueno de una vez bueno inicialmente tenemos el parque Panachi no sé si lo han escuchado por ahí pero es claro en la vía en el intermedio del cañón de Chucamocha exactamente entonces hay un teleférico y se puede atravesar el cañón mejor dicho una vista espectacular hay atracciones extremas entonces es un parque muy familiar es un ambiente muy familiar para todas las personas pet friendly bueno bienvenidos todos a Santander y al parque Chicamocha tenemos también en San Gil muchas atracciones muchos deportes extremos tenemos cascadas tenemos río tenemos bungee jumping bueno las personas que son súper arriesgadas y que les encanta perfectamente pueden ir y en Bucaramanga tenemos bastante que también queda aquí en el área metropolitana que es un cripto pues gigante y también es un plan muy familiar todo lo que hay aquí es muy familiar es mucha naturaleza mucho deporte me encanta mi departamento porque tiene demasiada riqueza natural mucha fauna mucha flora y cada espacio por algo es la ciudad bonita la ciudad bonita de los parques de Colombia la ciudad de los parques pero los están dejando descuidar demasiado están muy desaseados muy desordenados entonces las autoridades de Bucaramanga por ahí veo algunas personas que tienen relación con la alcaldía de la gobernación hay que ponerle cuidado más que la ciudad de los parques la ciudad bonita pero en cada esquina hay un parque entonces y el clima es delicioso en todo el departamento cada municipio y también aprovecho como para contar un poquito Santander es muy grande y tiene muchos 87 municipios 7 provincias que cada provincia tiene como su cultura diferente y característica en Barranca somos más costeños por el río en Bucaramanga más central y los pueblitos entonces tenemos una diversidad cultural muy grande y también natural que es lo que la hace atractiva el departamento bueno señorita región Caribe porque a ella sí que le queda pesado 8 departamentos ser la anfitriona ser la co-anfitriona con la señorita Cartagena cuéntenos mi queridísima Juliana bueno Will te voy a contar que esta pregunta es muy difícil me la hace muy difícil porque lo que hay en la región Caribe es lugar y es turismo y de verdad que escoger tres lugares es un poco difícil pero bueno te voy a contar de un lugar que a mí me llama mucho la atención y nos vamos ahora mismo al departamento de la Guajira que es Uribia que es la capital indígena de Colombia ya ahí reside mucho lo que es la cultura guayú ellos tienen una plaza central muy hermosa que ahí podemos ver muchas artesanías todo lo que son los accesorios la ropa las hamacas hay mejor dicho hay de todo por allá y yo siento que aún más importante que eso es la cultura y la tradición que uno puede aprender mucho de la cultura guayú entonces me encanta ese lugar también es un lugar muy no es central sino que es un lugar muy específico donde tú puedes llegar a muchos lugares que son turísticos allá en la Guajira como por ejemplo puedes llegar muy cerca estás muy cerca al mar lo que es el cabo de la vela estás muy cerca lo que es también los desiertos que son las salinas de Malauri Palomino que es delicioso Palomino que es delicioso mejor dicho si tienen pareja y quieren disfrutar unos días especiales paradisiacos vayas en a Palomino total total entonces yo siento que es un lugar que debe ser más explotado más visitado para aprender mucho más de la cultura que es lo que hace también la Guajira bueno otro lugar también que me gustaría mencionar es en Bolívar es en un departamento que me llena mucho el corazón porque soy cartagenera y yo siento que es un lugar que es muy conocido pero que no se va mucho y es palenque uy que delicia eso es lo que yo quiero que cuenten de lugares que la gente de pronto no conoce o no la visibilizan tanto pero tienen una oportunidad muy especial además ustedes se convierten no solamente en embajadoras sociales sino culturales y turísticas de Colombia y cualquiera de ustedes puede ser la próxima señorita Colombia entonces aquí estamos repasando un poquito y después cuando gane entonces mirar cada una que les gustaría promocionar de los otros departamentos bueno vámonos con la señorita Cartagena que uy Cartagena yo cumplo 35 años de estar entiendo a Cartagena en noviembre pero me gustaría que les contara de tres lugares que la gente debe conocer y que debemos visibilizar de Cartagena que además es la tierra amada por los españoles y por muchos países para venir a hacer turismo así bueno Cartagena tiene muchos lugares maravillosos para conocer yo creo que muchos de esos la mayoría se conocen que es reloj público las murallas el castillo San Felipe pero no me gustaría decir uno de esos porque yo creo que eso la arquitectura se vende por sí sola y enamora de Cartagena eso me gustaría vender como el turismo sostenible que también tiene Cartagena que son las chambaculeras que ahora mismo estamos generando un turismo sostenible y comunitario con ella que te genera una experiencia donde vas a conocer el caño de Guadangola que es un cuerpo de agua que ahorita mismo se encuentra en recuperación y ahí conocemos la fauna y la flora que tenemos acá en Cartagena entonces eso es un lugar que me gustaría como recomendar otro sitio también que sería como un turismo comunitario que sería con las comunidades de la boquilla aquí vamos a vivir un turismo junto con los nativos de esta comunidad donde ellos te van a ofrecer la cultura que ellos viven de sus ancestros vamos acá como a cocinar las recetas de las abuelas del Caribe aprender a tocar tambora bajo el atardecer aquí también vamos a vivir en canoas vamos a aprender cómo hacer pesca artesanal junto con los artesanos y también aprendemos a cómo manejar cada una de las canoas y también a conocer el mangle y la biodiversidad que tenemos nosotros en mangle aquí en Cartagena y bueno qué chévere conocer y conectar más con la comunidad que tiene este hermoso sector de Cartagena y no solamente quedarnos con la arquitectura que es súper linda también pero conocer más a fondo de lo que es Cartagena con la comunidad también si queremos gastronomía podemos irnos al mercado basurto que es más que un mercado sino que también te ofrece una gastronomía deliciosa que yo creo que Cartagena tiene una de las mejores gastronomías de Colombia y pues qué delicia comer una cazuela de marco un arroz de coco con unos camarones al ajillo un arroz de cangrejo o sea esto es una cosa deliciosa y en Cartagena sin duda alguna vas a disfrutar de estos manjares que te ofrece Cartagena y bueno la región Caribe en total bueno aquí aquí me encanta porque pero prometido que tenemos que sacar un tiempito allá en Cartagena para ir a probar algunos de estos exquisitos platos cierto por favor hasta a mí me dio hambre pero si no bueno señorita cartagena hablemos un poco de su experiencia porque en el mes de noviembre se hace el reinado de la independencia y en esa ocasión el concurso nacional también está de la mano con el reinado de la independencia que siempre se conmemora paralelo a la celebración del concurso nacional usted tuvo el ejercicio de participar en el reinado de la independencia en el 20-22 recomiéndenos que vale la pena y por qué vale la pena participar en el reinado de la independencia y cómo fue su experiencia bueno voy a decir mi experiencia como reina que lo viví de la independencia y como también como cartagenera vendiendo las tradiciones festivas que nosotros vivimos acá en el 11 de noviembre que es la conmumeración que se hace para que cartagena celebre cada año el grito de la independencia y la independencia que tuvo de la corona española ya que fue una de las primeras ciudades que se logró independizar de la corona española abarca la redundancia nuevamente como reina fue una experiencia maravillosa creo que fue una de las mejores experiencias que pude tener en mi vida porque gracias a esta experiencia ahora estoy en esta porque pude vencer muchos miedos o muchas inseguridades que tenía como persona y pues disfrutándome cada momento ahora mismo como cartagenera puedo decirles que aquí van a conocer lo que es el sabor cartagenero la alegría las tradiciones el baile y cada una de estas cosas que aquí en Cartagena tenemos el 11 de noviembre y que alegría tener junto este año el reinado nacional nuevamente que vuelve y en los 90 años que es tradición año tras año aquí en Cartagena mire bueno ahora yo quiero que la celita región caribe nos hable un poco de esa experiencia en el mundo del modelaje y a la par de estar en el mundo del modelaje pues ser diseñadora de modas trabajar con con la creación y que la gente entienda un poco lo importante que es como uno jugar y que tanto la modelo conozca de moda como que los diseñadores conozcan quienes van a lucir sus prendas entonces enseñémosle un poquito a todos nuestros seguidores de entre notas de más de ese perfil de la señorita región caribe bueno quiero aclarar una cosita y es que yo no diseño sino que yo estudio gestión entonces es más que todo como la publicidad todo lo que va detrás de una como las como las estrategias de marketing la promoción mire aquí aprendan con la señorita Juliana Osorio Angulo de Mora exactamente bueno les cuento entonces yo fui yo comencé mi carrera de modelaje a mis 16 años una carrera que de verdad me enseñó muchísimas cosas que sigo ejerciendo ahora un poquito menos porque estamos en todo este tema del reinado pero que me apasiona demasiado que me enseñó a ser fiel a mis valores que me enseñó a ser a tener también otras actitudes que tenía que reforzar ser puntual ser también resiliente o sea ser me enseñó muchísimas cosas y creo que le dio pie a este gusto a la moda porque yo siempre estuve como trabajando no detrás de cámara sino con la cámara entonces este trabajo de estar detrás también me apasiona demasiado me encanta ser parte de la logística de organizar cómo son unas fotos de ser stylist de organizar eventos todo esto me llama mucho la atención y creo que eso es como muy lindo de cómo compaginar estas dos carreras lo que es el modelaje y lo que es la gestión de moda todo lo que tiene que ver con la publicidad bueno ahora vamos con mi paisana la señorita Santander yo lo dije hace un rato dicen que en Santander las mujeres planchan la ropa con la mano ¿por qué existe ese cuento? ¿por qué a la gente le gusta hablar de que las mujeres santandereanas mi mamá decía nacemos muchas pero nos criamos pocas y razón tenía así hablan las santandereanas contémosle a la gente por qué se dice eso no estamos bravas somos santandereanas siento que Santander es un departamento poco revolucionario un poco que sigue sus ideales y si lo tienes aquí vas a luchar por conseguirlo somos mujeres de mucho carácter no estamos bravas tenemos mucho carácter y siento que también tiene que ver un poco y nos genera un poquito de mala fama la forma en la que hablamos porque incluso yo hablaba con mis niñas y ellas son como de pronto las del interior Bogotá Cundinamarca que hablan tan bajito y yo me siento gritando todo el tiempo y como que regañándolas pero es como yo hablo ¿me entienden? o sea mi crianza es no estamos bravas siento que es lo que te digo tenemos carácter y cuando tenemos algo aquí vamos a luchar por eso y vamos a trabajar muy fuerte sin dejar y sin pasar por encima de nadie claro está y sin lastimar a nadie pero tenemos eso somos muy berracas las mujeres echadas para adelante y si como te digo es un departamento un poco hay un dicho un poco feo como tirapiedra como muy de de revolucionarios y hay que recordarles que en Santander existió la primer mujer empoderada de Colombia para que tengan claro que fue en Santander con Manuela Beltrán cuando rompió el edicto eso es ser empoderada es cambiar la historia no decir que son empoderadas porque están ayudando a otra persona eso no tiene que ver el caldo con las tajadas empoderada es una mujer que hace comete una acción hace una acción y eso cambia la historia eso es ser empoderada eso y entonces Santander tiene el privilegio de tener a Manuela Beltrán que se levantó un día como dice como toda Santanderiana y le importó cinco y se le enfrentó al virrey y rompió el edicto y dijo aquí trabajamos para comer nosotros porque tenemos que mantener una parral de vagos entonces eso es ser empoderadas pero bueno chicas me encanta porque estamos hablando de la cultura de la historia del turismo de la promoción pero ustedes se acuerdan que aquí hay un cuadernito si nos acordamos entonces porque me imagino que se han visto los en vivos y la gente me dice hágales de a dos preguntas no esto es para que la pasemos delicioso o sea si les incomoda la pregunta les aseguro que uno perfectamente puede decir no voy a contestar o no opino sobre el tema y no pasa nada pero aquí son preguntas muy sencillas es como como que charlemos acá y la pasemos delicioso a ver empecemos con quien quiere empezar para que no se sientan así como que ninguna dijo ninguna para empezar por ella hoy no se van a hacer preguntas pero mira que la gente me escribe por interno y me han mandado unas preguntas que yo digo oye no tienes misericordia no tienes misericordia y no las voy a hacer pero en serio me han mandado muchas preguntas y yo les digo no esto es una charla de amigos para que se conozcan la pasemos delicioso para que aprendan bueno empecemos con la cartagenera la señorita cartagena que está de verde de mucha esperanza de mucha ilusión de mucha fuerza energética del uno al nueve un número dios mío el 3 el 3 está está facilísimo y te la sabes sí porque además en cartagena hay una cosa relacionada dios mío cuál crees que sea el mejor descubrimiento que se ha realizado y que ha marcado la historia del mundo cuál creo que es el mejor descubrimiento o instrumento o lo que tú creas que haya cambiado la historia que se descubrió y haya cambiado la historia pues mío estaba fácil es es muy fácil ah mira y y y y y te y te hago señas y te doy pistas además allá utilizan mucha mucho para uno irse a recorrer la ciudad en caballos y todo esto Dios mío y gira y gira y gira dicen que gira y yo digo el reloj a ver señorita región caribe ayúdale la rueda la rueda la rueda la rueda era fácil mire chicas no 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 la ciudad ya están diciendo acá bueno chévere no bueno vamos con la señorita región caribe ustedes se pueden ayudar si ustedes son si ustedes son astutas pues soplan o dicen tal cosa y quedamos todos perfectos ¿les parece? ay bueno vamos a ver vamos del 1 al 9 a excepción de la 3 bueno vamos con el número con el número 5 ay no esa es muy fácil del grupo en la más fácil del grupo en la más fácil la de Aniria estaba fácil pero tú te haces sentir orgullosa tres señoritas colombias a las cuales usted destaque y por qué me encanta me encanta esta pregunta bueno vamos a comenzar primero por Daniela Álvarez es una señorita colombia que he podido conocer que he tenido la dicha de conocer y que para mí es un ejemplo muy grande de resiliencia un ejemplo muy grande de que cuando uno se propone algo en la vida y tiene muchos de pronto muchas adversidades o pasan cosas uno siempre tiene que seguir con la cabeza en alto sin importar que pase porque tenemos que ser agradecidos de que estamos vivos y de que podemos pensar y que podemos hacer muchísimas cosas con todo lo que tenemos ser agradecidos me encanta también quiero resaltar a una señorita colombia que amo con toda mi vida pero porque me encanta su personalidad y es paulina vega que fue señorita colombia y fue mis universo yo a esa mujer la adoro con mi vida porque siento que conectamos mucho con nuestra forma de ser con su personalidad toda jucosa me encanta paulina la admiro demasiado y bueno para mí la más importante que más quiero demasiado porque es la que me impulsó a seguir este sueño es natalia navarro y tengo justo estos días me mandaron una foto con natalia en mi colegio ella fue a mi colegio y nos dio una charla y ahí fue cuando yo quedé yo dije yo no puedo creer que una señorita colombia es todo esto en una señorita colombia es más que estar en balleneras que bailar en una carroza que tener una corona una señorita colombia es llevar un mensaje de amor de paz de mujeres empoderadas y esa charla a mí me dejó a mí así de 7 años y ahí fue cuando comenzó mi sueño y querer perseguir esto que tanto lo hago con amor miren está muy bacano está muy chévere vamos con mis paisanas la señorita santander a ver paisano una pregunta sí que no sea ni la 3 ni la 5 listo del 1 al 9 vámonos con el el 1 ay y es la más fácil y es la que ustedes más quieren se las voy a mostrar no sé si alcanza a ver no no se alcanza a ver no para usted y se lo dije cuando estábamos en el en vivo que íbamos a hablar de eso para usted qué significa la frase la puntualidad es la cortesía de las reinas wow mira hay algo muy valioso y es el tiempo que no se compra no se repone con nada entonces y es un tema también que viene con con otros valores y principios no el respeto valorar respetar a las demás personas y sus tiempos porque el tiempo no va a volver tengo una anécdota muy bonita y aprovecho y aquí les cuento el chismecito a mí me escogieron en un concurso departamental y en este concurso tuve la oportunidad o bueno no sé llegaba temprano a todo porque mujer precavida vale por dos entonces si era a las siete yo llegaba seis y media o sea a las seis iba saliendo de mi casa porque no quería regaños porque quería respetar los tiempos porque quería estar como preparada y si hay algo que yo creo que he aprendido y mi mamá también es eso respetar los tiempos y ser muy diligente entonces si yo tengo un evento y tengo que llevar zapatos pues yo hago todo para llegar con tiempo y no estar corriendo con nada porque me parece súper importante y también es un tema siento yo que heredamos uno de las familias un tema de crianza y del entorno entonces afortunadamente y mi mamá me enseñó mucho eso hay momentos en los que claro se sale de las manos porque hay cuestiones por parte de terceros que si tú vas bien y ocurre un accidente en la calle o cualquier imprevisto pues te sale de las manos pero siempre que tú tengas presente que quieras respetar los tiempos porque también me pasa que no me gusta esperar entonces yo no voy a hacer esperar a la gente soy un poquito impaciente entonces me gusta llegar siempre como muy puntual y muy preparada para las cosas y en el concurso o sea ese lema la puntualidad es la cortesía de las reinas no podemos incumplir con los tiempos porque todo está planeado perfectamente para hacerlo en los tiempos en los que está planeado hay cronogramas y bueno en Cartagena yo sé que eso va a ser muy importante que vamos a estar así en la línea todas tenemos que estar porque van a ser días de muchos eventos de muchas sorpresas así que tienen que estar muy conectados y tenemos que estar siempre ahí en la línea súper puntuales y muy preparadas para todo porque hace parte de todo hace parte para que todo salga bien para que podamos estar tranquilas y todo salga de la mejor forma así que siento que es una manera muy bonita de respetar a las personas porque pues el tiempo no vuelve solo hay que respetarlo y cumplirlo bueno chicas yo les cuento una infidencia como comunicador social y periodista en dos años me gané el periodista puntualidad de uno de los patrocinadores del concurso en dos en dos ocasiones en los años en que he estado y pienso que siempre es importante el respeto el respeto por los demás y el tiempo de los demás bueno chicas vamos en estos momentos yo quisiera y ustedes siendo representantes de sus departamentos haciendo todas las actividades que tienen que ver como las reinas de estos departamentos que mensaje quisieran ustedes transmitirle o dejarles desde su planteamiento a los padres para que estén más pendientes de sus hijos para que no les den tanto acceso a la televisión a que tengan cuidado a los lugares donde salen con quienes hablen porque esa campaña la estamos haciendo a nivel del mundo del entretenimiento porque muchos niños salen y se presentan las situaciones como las que acaban de pasar en este país ¿qué mensaje quisieran ustedes plasmarle a la sociedad? ¿comienzo yo? bueno señorita región caribe perfecto bueno yo creo que es un tema que a todos nos llena el corazón de mucha tristeza ver lo que está pasando ahora mismo en el país con una situación también muy específica que bueno no voy a mencionar nombres porque no está mi posición pero sí creo que nos pone a todo el mundo alerta y nos pone a revaluar verdaderamente cómo está la sociedad hoy en día y cómo nosotros estamos ahora mismo como país qué triste de pronto ver que a muchos niños no pueden como antes salir a jugar salir a hacer cosas cotidianas porque corren peligro y porque si no están a la vista de algún adulto o lo que sea o alguna figura que sea de autoridad no pueden hacer las cosas como libres no pueden ni siquiera salir a un parque a jugar porque están corriendo peligro y eso me parece muy fuerte y me parece que es un tema que se debería hablar un poco más de la cuestión de la seguridad en el país señorita Cartagena bueno si es un tema muy triste que lamentablemente está sucediendo ahora en Colombia y bueno ojalá eso no ocurra más y ojalá se tomen prevención y acciones sobre las situaciones que están pasando ahorita mismo y pues el mensaje que yo le doy a cada uno de los papitos es que cuiden a sus niños los protejan y bueno yo le pido a Dios yo soy una mujer muy creyente que proteja cada uno de los niños colombianos que están en este país que los proteja de todo mal de toda maldad porque lamentablemente como existe el bien existe mal entonces proteger a nuestros niños y de pronto no solamente a los niños de nuestras casas a nuestros sobrinos a nuestros hijos o a cualquier familiar que sea cercano a uno sino cualquier niño que uno vea que está en peligro y dar acción ayudarlo y protegerlo de pronto de esas malas personas que tienen tanta maldad en su corazón hacerle a un niño tan inocente que o sea es una cosa tan triste y pues lo que pasó yo creo que a cada uno de los colombianos nos tiene con el corazón pequeño y entristecido pero ojalá cada una de esas opciones no vuelvan a ocurrir y se haga justicia tanto justicia divina como el derecho a la justicia también que tenemos acá en Colombia para que esa niña para que los padres de esa niña que ocurrió en Colombia puedan tener paz en su corazón y fortaleza para afrontar este dolor tan grande que me imagino que deben estar pasando que deben estar pasando Señorita Santander bueno primero me encanta que tengan esta iniciativa como medios porque a veces los medios se enfocan un poco en otras cosas más mundanas y poco salidas de lo que realmente importa y me encanta que ese tema lo estén tocando porque es lo que se vive desafortunadamente a diario en nuestro país y no solamente con los niños las mujeres también somos víctimas de todo lo que nos ocurre pero bueno hablando puntualmente para los padres como decía Yaniris siempre buscar el bien y sabemos que los padres siempre quieren eso claramente somos sus hijos y nos adoran y es muy triste que no podamos por lo menos yo que disfruté de una niñez en la que yo jugaba en el parque jugaba en la calle y todo el tiempo estaba en la calle pantallas una vez a la semana dos veces a la semana eran televisores pero pues también se entiende que si no pueden salir a la calle pues el recurso que tienen en el hogar y muchas veces las mamás trabajan los papás no están y les queda distraerse con pantallas pero pues siempre va a haber otra alternativa para que ellos puedan distraerse de otra forma con juegos didácticos y cosas que también hacen en las escuelas en los jardines entonces siempre es eso podamos buscar el bien no solamente como padres sino como lo dice también Yaniris si vemos algo en la calle con nuestros sobrinos con algún niño que vemos en peligro siempre podamos alertar y podamos denunciar las acciones que no están bien y que veamos en la calle y ese es el llamado como que seamos conscientes seamos empáticos con las personas y son niños o sea son el futuro de nuestro país son el presente de nuestro país y si no los cuidamos nadie más lo va a hacer bueno que chévere y gracias por sus opiniones por sus apreciaciones pero como se dice por ahí siempre tenemos que estar unidos tenemos que pensar en nuestro país en apoyar a nuestro país y que este sea un mensaje que le llegue a muchas a muchas personas de la posición o de la opinión que tienen cada una de nuestras representantes en la versión 20-24 del concurso nacional de belleza que se inicia el próximo 31 de octubre y la velada de elección y coronación será el próximo 10 de noviembre mañana les voy a contar porque yo ya tengo ahí daticos de algunos eventos que van a hacerse entonces mañana estén pendientes no se les olvide seguirnos en arroba entre notas y más también y yo quiero que cada una de ustedes también le recuerde a los seguidores sus respectivas cuentas y que empiecen a preparar ese mensaje para que el concurso nacional tenga en cuenta porque cada una de ustedes debe ser la próxima señorita colombia los quiero de una vez invitar porque mañana domingo nuevamente vamos a tener en vivo y tenemos a dos mujeres espectaculares la señorita Risaralda Valentina González Regifo y vamos a tener a la señorita San Andrés Providencia y Santa Catalina Sheila Nehual que va a estar con nosotros vamos a estar charlando a ellas mañana como es domingo vamos a dejar que hablen de lo que ellas quieran mañana no hay preguntas mañana no hay tema específico porque porque hay que hay que premiarlas porque es domingo hoy es sábado mañana domingo pasado lunes ese cuarto no bueno pues bueno ustedes me mandan ustedes me mandan las preguntas bueno señorita Santander ¿por qué usted debe ser coronada el próximo 10 de noviembre del 2024 señorita colombia qué nervios bueno primero síganos en las redes sociales arroba reinado colombia arroba entre notas y más arroba kimba ya mis chicas van a terminar sus arrobas que no los recuerdo pero para que no sigan estén conectados y no se pierdan nada nada porque como will lo dice esto va a estar buenísimo y no se pueden perder nada o sea cada día son eventos tras eventos tras eventos y no se pueden perder nada y siguiendo con la pregunta bueno más que me gusta sabes me gusta la palabra embajadora más que título que claro me encanta ser reina o sea y me encantaría ser reina pero siento que embajadora como que es más poder entonces me encantaría ser embajadora de mi país ustedes son embajadoras de la parte social son embajadoras del amor se convierten en unas grandes embajadoras exacto y sabes que es más bonito que también y me he dado cuenta en el proceso en el que he estado pues como reina de Santander que somos ejemplo para los niños me encanta porque a veces los niños nos ven y es como que guau como que se proyectan entonces siempre tenemos que estar impecables y ser unos ejemplos de bien para ellos porque somos ejemplo y ellos nos ven y van a querer algunos ser como nosotras y hacer lo que hacemos entonces qué mejor forma de poder enseñarle a la juventud y a la niñez que con el ejemplo y me encantaría ser embajadora de mi país porque amo mi país Colombia siento que tenemos demasiado que pasó cuando yo te hago así es que se te acodó todo el tiempo me encantaría ser reina el próximo 10 de noviembre porque amo y quiero que el mundo entero se entere de lo que tenemos aquí en Colombia la riqueza cultural gastronómica turística tenemos todo para darlo y una calidez humana inigualable ya terminé vamos con la señorita región caribe porque no me dejaste tiempo a tus dos compañeras señorita región caribe porque usted debe ser la próxima señorita Colombia rápido así un minuto un minuto tienes un minuto bueno Will la verdad primero que todo quiero ser un ejemplo de que la edad no es un limitante para poder cumplir tus sueños y también para llevar un mensaje positivo y hacer bien en la sociedad yo tengo 22 años soy de las menores del concurso pero eso no me impidió y siento que tengo todos los valores para poder cumplir con un buen rol de señorita Colombia y que nunca es muy temprano ni muy tarde para poder cumplir tus sueños y para poder hacer cosas muy buenas por la sociedad también siento que tengo un compromiso social muy grande desde pequeña me ha venido gustando mucho este tema de ayudar a las personas que más lo necesitan y yo sé que junto con el reinado nacional de belleza me va a brindar esas herramientas para yo poder enviar ese mensaje de resiliencia de salir adelante de empoderamiento y por último pero menos importante ser una imagen positiva de Colombia también promover lo que es el turismo lo que es todos los paisajes naturales lo que es la biodiversidad acá en Colombia pero lo más importante de lo que está hecho la gente colombiana bueno y vamos con la alfitriona que además yo creo que ustedes van a tener un detalle de fina coquetería y es que entre los tres le vamos a cantar el cumpleaños feliz a la señorita cartagena a ver la voz mía es de tarro para cantar pero de todo a ver cuál de las dos se toma ahí el liderazgo para cantarle 30 segundos de cumpleaños feliz a la señorita cartagena ahora que diga ahora que diga porque quiero ser señorita Colombia o ahora enseguida ya enseguida a ver el cumpleaños feliz uno dos tres cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños a cartagena cumpleaños feliz bravo pero ahora sí que sea otro de tus regalos señorita cartagena quiero mucho gracias de verdad yo creo que el mejor regalo es ser la representante de cartagena y bueno se está dentro de la voluntad de Dios en mi vida también de Colombia pero bueno ya eso se lo dejamos a Dios y a su santa voluntad bueno y el deseo por el cual yo quiero ser señorita Colombia principalmente porque deseo ser la embajadora y la misionera de los menos necesitados en Colombia los menos favorecidos también otro motivo principal es porque creo que a través de mi testimonio de vida que yo sé que es muy poderoso puedo inspirar puedo dar ejemplos ser determinadas ser ejemplo de determinación de valentía para cumplir cada uno de esos sueños que tenemos en nuestro corazón anteriormente yo era una niña que le daba mucho miedo como o tenía muchas inseguridades o sentía inseguridades o me sentí incapaz de lograr cada uno de mis sueños yo creo que con mi ejemplo con mi testimonio de vida puedo ser ejemplo para crear un carácter decidido a cada uno de esos niños que nos vean como un ejemplo para que para que ellos para ser inspiración para ellos y tercero que como administradora de empresas turísticas y hotelera poder visibilizar más lo que tiene Colombia para ofrecer al mundo y mi ciudad sobre todo entonces ese es el deseo de ser señorita Colombia para mí y pues qué honor poder ser este 10 de noviembre y también que me sigan en mis redes sociales como Yanis Castelar Altamar y que no se pierdan los 90 años del concurso nacional de belleza y que sigan las redes sociales también arroba reinado colombia y pues los espero a todos aquí en Cartagena para que se gocen las fiestas y también el reinado nacional bueno chicas de verdad muchas 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 gracias a las tres mañana nuestra cita a las 5 de la tarde es con la señorita Risaralda de San Andrés que pasen un feliz fin de semana que descansen muchísimo gracias por haber aceptado la invitación gracias a todas las personas que nos siguen en redes de arroba entre notas y más y no se les olvide hacer sus comentarios para que muchas personas más tengan la oportunidad de ver a estas tres hermosas mujeres que están compitiendo por ostentar el título de señorita colombia 20-24 una feliz tarde para todos Dios les bendiga chicas se les quiere bendiciones chao chao chao